No hay distracciones en la pantalla, todo es oportunidad de visualizar los contenidos que nos interesan, la experiencia rica, no hay obstrucción, la cámara ha sido utilizada en la posición y al final podremos disfrutar mejor esta experiencia móvil. Los colores que tenemos disponibles, solo 7.7 milímetros de espesor, obviamente la batería que encuentras en otras gamas, este es el hermano menor, recuerden, 3400 miliamperes, 16 gigas de radio integrados de RAM, obviamente expandible, una cámara dual que es bien interesante mencionar, 1.9 en la apertura de la cámara, cosa que nos permitirá tener muy buenos ojos, con poca luz, calidad, electricidad, no necesariamente un texto de flash, light focus, el ultra wide, para estas panorámicas que han podido ver que tienen como sello característico los productos de Galaxy, están presentes desde la RAM, desde el fan, mi hermano menor, desde el 10. Cámara frontal para los selfies, interesantísimo, con el in-display flash, ya saben, para que también fotos cuando tenemos poca luz, también se va a poder dar lo que sea muy bien, face recognition, para hacerlo más seguro, más confiable, y bueno, nuestro procesador, signatura en Exynos 7870. Hablando un poco de M20, tenemos un display más grande, con más definición, Infinity V, es el top, y tenemos 5000 miliamperes, con una carga tres veces más rápida, que lo que tenemos dentro del benchmark del mercado de otros modelos, tres veces más rápida, entonces no solo es más resistente, en términos de duración, que te aguanta el ritmo del día, te aguanta el movimiento de esa movilidad, y además se carga más rápido, treinta y voz, memoria interna, expandible, y tres de RAM, para esta velocidad, para el procesamiento, la cámara, muy similar en el sentido del ultra-wide, y la apertura del indente principal, para las tomas de poca luz, la cámara frontal, superior a la del sonido menor del M10, con el in-display flash, y también tenemos dos colores disponibles, azul, negro, para tener opciones, finger print recognition, en la parte trasera del equipo, además del stage recognition, lo que incrementa la seguridad del equipo, y un bolsado Exynos 704, octa-core. Aquí les quiero mostrar un video que resume esto, y lo muestre de una manera un poco más rica, de lo que puedo hacer. Exynos 704, octa-core. Exynos 704, octa-core.